Hemos hablado con Luis Miguel Olano, responsable del sector de la Administración del Estado, sobre el colapso que está suponiendo el ingreso mínimo vital. La prestación del ingreso mínimo vital ahora mismo está bastante mal, debido a que hay un retraso tremendo sobre las solicitudes que han entrado. El INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien está encargado de gestionar la prestación, pues tiene muy poco personal y además no es un órgano que esté habituado a tratar todo este tipo de datos que ahora mismo tiene que sacar. También ha incidido en el tema del ingreso mínimo vital y en el colapso que se ha producido en el SEPE con el tema de los ERTEs, el envejecimiento y la disminución de la plantilla. En Aragón estamos hablando ya a nivel nacional de un 80% de personas que superan los 50 años. Esto que nosotros estamos denunciando, sobre todo para que la oferta de empleo público de verdad se lleve a cabo, porque llevamos un retraso muy grande, la administración lo ha suplido con contratación a través de empresas privadas o externalización de los servicios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!